¿Qué es la pedagogía política? El camino es hacer pedagogía para creer de verdad en la política, en una política en el sentido noble, no en una política que es la de la corrupción, la de la antipolítica, la del enchufismo, la del caciquismo, que esa es la política que combatimos, sino creer en otra política, una política más noble, que entienda la participación política como la necesidad de todo ciudadano para desarrollarse dignamente y poder tomar las decisiones que le afectan a su vida. Vamos a hacer mucha pedagogía, por supuesto, llamando a la participación política en las elecciones del 25, pero sobre todo llamando a la participación política en general, es decir, más allá del 25, en la calle, en las instituciones y en cualquier espacio donde podamos enfrentar nuestra opinión, a la opinión de aquellos ricos, de aquellas grandes fortunas y aquello que llaman los mercados, que están condicionando nuestra vida sin que nadie les haya elegido para hacerlo. Estamos aquí en Murcia hoy, animando a la ciudadanía, animando a la gente a la participación y a la movilización. Está en nuestras manos decidir qué Europa queremos, si queremos continuar con la Unión Europea de las desigualdades, del paro, de la pobreza, de los desahucios, o queremos construir una Europa del reparto de la riqueza, una Europa donde nuestros derechos laborales, nuestros derechos sociales, nuestros derechos democráticos estén por encima de los beneficios de la banca y de los beneficios de las grandes multinacionales. Por ello es importante participar en las próximas elecciones del 25 de mayo y apostar por la izquierda de verdad, por la izquierda que no se arrodilla, por la izquierda que no se vende, por la izquierda que está en todas las movilizaciones defendiendo los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¡Gracias!